Música Muy buenas ayan, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vengo a explicaros que va a pasar esta noche con los capítulos que, pues ya sabéis, domingo por la noche, maratón en Boeing Bien, esta semana pasó muy raro, pusieron el capítulo 32 el lunes y el 33 el martes y el miércoles nos jodimos todos al igual que el jueves, bien, como fue festivo el jueves, día nacional en España, pues decidieron que era mejor para los críos meter una película porque como los niños no iban a madrugar, pues iban a ver esa película más educativa, mejor que un capítulo de Dragon Ball Super pues además nos jodimos, así de claro, en fin, es decir que durante esa semana, que tendrían que emitir 4 episodios, solo han emitido 2 el maratón, pues se ha quedado en lugar de 4 episodios, se ha quedado en 2, es decir, no van a añadir los nuevos que han faltado se quedarán pues para el lunes bien, en un principio Boeing dijo que los domingos, a partir de las 10 de la noche, pondría los capítulos que se habían emitido durante la semana los pondrían seguidos bien, pues ya el domingo pasado no avisaron de que iban a moverlo de hora no sé si fue despiste, es decir, pues mira, adelantamos la programación o fue hecho a posto, es decir, pues ahora joder y lo pongo adelantado y no digo nada, ¿no? no sé qué pasó ahí en fin, ahora mismo lo que estáis viendo a pantalla, es que en lugar de las 10, como se dijo en un comunicado oficial estamos viendo que es a las 10 menos 20 es decir, que a las 10 menos 20 hasta las 15 sería el primer episodio el segundo, pues ya sería a continuación hay un poquito de anuncio, pero sería a continuación lo que... vamos un poco evolucionando, ¿eh? vamos a no nos crea que vamos un poco evolucionando porque cuando yo antes ponía la programación me salía esto en blanco es decir, aquí no había nada tendríamos Dragon Ball Super el país, el año la fecha, ¿no? lo que estáis viendo aquí arriba pero aquí abajo no había nada bueno, ahora lo que estáis viendo es que pone el dios de la destrucción a despertados se está dedicando a aniquilar planetas y acaba de descubrir la Tierra bueno, esta sinopsis correspondía a la saga de la batalla de los dioses es decir, que ni siquiera se han dignado mirar oye, pues estamos en el torneo de Champa vamos a hacer una sinopsis de ¿qué? cuatro líneas y media, que no cuesta nada y informamos realmente de lo que se va a emitir en esos capítulos pues tampoco, ¿no? no han puesto un copia-pega para mí aquí y listo así que bueno el maratón de hoy ya os digo dos episodios simplemente una pena porque hubo mucha audiencia el domingo pasado con los cuatro episodios así que poco más lo de siempre, chicos presionad, presionad nos conforméis que vean que tienen audiencia pero solo en la franja horaria de Dragon Ball Super luego que fuera a otro canal que es lo que realmente estoy haciendo yo y a veces si se dan cuenta de que Dragon Ball Super es una forma de 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 ya no Dragon Ball Super sino Dragon Ball en general, ¿no? es algo que tiene muchos fans que tiene mucha gente no solo adulta sino que también hay niños que están interesados en eso y hay que seguir presionando poco más, chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto